El calor de la siesta, el camino hacia el río, el vaivén de los alces, el volar de los pájaros. Rodeado de esas pequeñas grandes cosas, pasó Gabriel sus primeros años. Hasta que un día, al volver de la escuela y de su acostumbrado paso por la iglesia, llegó a su casa con una seria noticia entre los labios. Quería cursar los estudios correspondientes para llegar a ser como el señor cura. El 5 de marzo de 1856, Brochero ingresó al seminario de Nuestra Señora de Loreto. Entonces el hecho de ingresar al seminario no significaba asegurar una carrera eclesiástica. En él, solamente se dictaban las clases de latín, debiendo cursar el resto de las materias en los claustros universitarios. El 13 de marzo de 1858, Brochero concurre por primera vez a la Universidad Nacional Mayor de San Carlos, para inscribirse en primer año de filosofía. Fue allí, precisamente, donde tuvo como condiscípulos a personas que luego se destacarían en la función pública. Tal el caso del doctor Miguel Juárez Elman, gobernador de Córdoba, luego presidente de la nación, como así también a otros descendientes de conocidas familias. En junio de 1862, Brochero, quien ya cursaba el primer año de teología, extiende una nota al obispo solicitando la primera tonsura y cuatro órdenes menores, las cuales le fueron conferidas el 16 y 17 de julio del mismo año por Monseñor José Vicente Ramírez de Arellano. Cuatro años más tarde, a diez de su ingreso al seminario, a los 26 años de edad, fue ordenado sacerdote. Y el día 10 de diciembre del año 1866, Brochero cantaba su primera misa. Como ayer, el oro es el color, si es gringo o español, da igual. Y la voz del pueblo es la verdad, en nombre de su libertad.